muy buena gente como están quien les habla es lucas ritchie en un nuevo vídeo y esta vez vamos a tocar otro tema polémico que es el cómic versus el manga realmente el manga logró superar y destronar al cómic como el gran entretenimiento en papel como realmente el nuevo rey del entretenimiento ficcional como todo el mundo lo plantea o como lo plantea cierto círculo de twitter en esta polémica que hemos visto a lo largo de este año bueno vamos a desenterrar este problema y ver si realmente es verdad para empezar hay que ver de dónde surge este problema en realidad este tema viral surgió de twitter como siempre la cloaca del internet es twitter y todo lo malo y todo lo falso viene de ahí viene de un hilo viral de una publicación que hizo una persona random que hacía una cuenta donde kimetsu no iba supuestamente con sus 80 y pico de millones de ventas había logrado superar todo el cúmulo de ventas de cómic americano en estados unidos aparentemente una cosa así entonces él con una cuenta que estaba mal hecha que comparaba esos 80 millones con supuestamente un aproximado de las ventas de cómic restándole lo que pierde cada año como una especie de cuenta fantasma que hacía contabilizando las cuentas de marvel y ese decía que kimetsu no iba había ganado y lo había superado en venta así que el manga sobre todo había superado del todo el cómic que yo lo había derrotado una cosa así la cuestión es que esto nadie lo cuestionó se hizo viral se replicó por todos lados y bueno quedó instalado como que el manga destronó al cómic de su eterna popularidad por lo menos en occidente como siempre los yankees egocentristas se creen que si algo pasa en eeuu es válido para todo el mundo y es un problema y una temática internacional pero esto es un grave grave error eso no quita que las ventas de kimetsu no iba hayan sido una locura porque es cierto que vendió más de 80 millones de copias en japón solo el año pasado es como si todos los habitantes de la argentina hubieran comprado dos veces kimetsu no iba dos veces un tomo cada uno porque en argentina somos 40 millones y kimetsu vendió 80 o sea que cada habitante tendría que haber comprado dos tomos cada uno una locura pero bueno en fin la cuestión es que esa cuenta era falsa pero de todos modos todo el mundo se la creyó a esto se le tiene que sumar los comentarios de varios escritores guionistas y otros que se dedican al cómic que ya están bastante rancios y que se dedican a criticar el manga porque obviamente ven como avanza las ventas de manga y el cómic que empieza a vender menos lo cual también es una realidad el cómic ya no vende como vendía antes no vende masivamente se ha complejizado un poco el mundo del cómic se ha diversificado especialmente el cómic dedicado a superhéroes que es del que estamos hablando porque en esta cuenta tampoco se contabilizaba todo lo que era el cómic fuera de marvel y ese todo lo que sea cómic americano independiente y demás eso no existía o sea que desde el principio la cuenta estaba mal pero bueno tenemos otros personajes como gary conway el co creador de punisher que estaba bardeando al manga que salió hace un tiempo a decir que los autores de cómic no tienen tanta libertad no pueden utilizar todos los elementos que querrían o tienen que cuidarse mucho más de la censura de la polémica y de la cancelación contrario a lo que sucede con el manga donde se utilizan muchas mujeres y figuras sexualizadas menores y demás salió a decir eso lo cual es parcialmente verdad porque bueno en eeuu también tienen la mayor concentración de moralistas críticos canceladores y donde la agenda moral está totalmente siempre en primer asunto y donde todos son juzgados en cada momento de forma mucho más eufórica que en otros lados especialmente en japón donde su política de publicación y de ficción ya sabemos que es muchísimo más laxa lo cual es verdad pero tampoco es culpa del manga y más bien sería culpa de los propios autores de cómic que se dejan pisotear y que muchas veces atienden justamente a esa agenda moral de tratar de ser políticamente correcto con todo lo que resulta en obras insulsas y aburridas obviamente a este señor le ofende que este tipo de cosas vendan muchísimo más que su obra o que el cómic americano o que el cómic de superhéroes que aparentemente ha caído en una cierta desgracia o en realidad está en un periodo de venta bastante menor que la década anterior a esto también se le suman los comentarios de chuk dixon que fue el escritor de batman en su momento que también salió a hablar en un podcast obviamente su palabra es relevante en el mundo del cómic y dijo que el cómic está perdiendo terreno contra el manga porque en realidad se viene repitiendo constantemente especialmente el de superhéroes y que ya se volvió aburrido muy repetitivo y que encima empeoraron la calidad de los dibujos por lo cual el manga con su calidad artística y con su variedad de temáticas logra atraer mucho más al público a un público más variado y a un público mucho más joven lo cual tiene razón realmente pero de forma parcial obviamente esto no es una verdad absoluta es cierto que el manga tiene más variedades que el manga se repite menos que el manga también tiene otras temáticas y otros atractivos más importantes para un público joven de lo que puede ser el cómic de superhéroes que suele ser bastante estructurado y que intenta renovarse pero más o menos hace lo mismo con algún truquito diferente en cada versión pero bueno también es cierto que se viene repitiendo y que la falta de innovación también ha saturado el mercado en los últimos años especialmente hablando de marvel y dc después lo otro es un tema aparte porque sabemos que el cómic es amplísimo no sólo el cómic americano sino el cómic occidental en sí entonces bueno con este panorama atomizado de la gente que bardea el manga que dice que vende más pero que el cómic en realidad no cuentan del todo cuáles son su totalidad de ventas y que no está muy claro cuál es el cómic americano el occidental de qué es lo que están hablando esta cuenta ficticia desde siempre está mal planteada porque es como si comparamos y dijéramos que las bicicletas empezaron a vender más que los autos o sea son dos cosas totalmente diferentes si bien comparten el medio y el rubro son bastante difíciles de comparar por lo menos lo único que encontré yo en materia de ventas y estadísticas que nos diga que realmente el manga está superando al cómic en algún campo lo que encontré son las estadísticas de npd box scan los cual nos dice mes por mes el top 20 de lo más vendido en materia de novela gráfica para adultos por lo menos en los eeuu y lo que encontré es que es cierto el manga viene superando el cómic en los últimos meses todas las veces el top 20 estaba encabezado por el manga y hace más de cuatro meses que no hay ni siquiera un cómic dentro del top 20 de los vendidos es más recién la sorpresa en agosto es que entró solo leveling que es una especie de novela coreana me parece y que es la única novedad en el top 20 de entre todas las series de manga que vienen siempre en el tope jiu jiu tsukaisen kimetsu no yaiba obviamente my hero academia y chains up man que vienen a ser los que están liderando en ventas lo cual nos dice que bueno si es cierto que el manga está vendiendo mucho más está trayendo otro público hay un público más abierto más joven que busca otro tipo de historias y que para consumir superhéroes quizá el universo cinematográfico de marvel vino a ocupar ese papel vino a ocupar ese rol pero en realidad ya ninguno está tan interesado en entrar a leer cómic de verdad por eso el manga que es más fácil más accesible está trayendo otro público que es una realidad eso no quita que el cómic siga vendiendo una millonada o sea tenemos pros y contras son verdades parciales todas estas ninguna es una verdad absoluta y decir que el manga vende más que el cómic es una locura o que lo haya superado en algún campo es totalmente una visión distorsionada porque primero el manga es solamente de japón con esa estructura con esas modalidades podemos nombrar después el mangua el manfra y otras versiones de estilo de manga pero el manga original y puro es de japón después tenemos el cómic que podríamos catalogarlo como cómic occidental o cómic americano que es otro rubro totalmente diferente que si bien comparten el medio son diferentes son distintos tienen otras modalidades y también hay una amalgama gigantesca no sólo en eeuu sino en europa en argentina mismo o sea son variedades enormes inmensas y creer que uno puede vender más que el otro o superar al otro en algún tipo de campo son comparaciones bastante distorsionadas y muy fraccionadas y con faltas de información pero es cierto que en la última década y especialmente en la actualidad el manga tomó mucha ventaja del mercado americano cerca de un 44% más de ventas pero bueno esto no refleja la situación mundial aunque es cierto que el manga tiene unas importantes ventajas sobre el cómic y por eso ha logrado avanzar sobre el público por ejemplo el manga tiene waifus algo que el cómic no tiene tan cuidado de la censura de la cancelación tan cuidado de ser políticamente correcto con todo no atrapa a ese público joven que busca también además de buenas historias también buena trama y bueno ahí lo encuentran en el manga que suele tener un arte más atractivo y más visualmente llamativo para jóvenes también como dije el manga es más fácil de acceder porque una historia la lees empieza termina o queda inconclusa pero bueno el manga solamente tiene una historia y un autor diferente al cómic especialmente de superhéroes que es el más criticado en estos casos o el que dice que es vencido por el manga cuando no es así donde encontramos historias muy largas historias reiniciadas universos paralelos y diferentes versiones de héroes cada uno de un autor diferente lo cual puede ser atractivo pero también rechaza un poco cuando uno quiere entrar por donde entrar a leer porque héroe porque rama porque versión de la historia eso aleja bastante al público joven que está acostumbrado con las nuevas tecnologías a consumir algo rápido y fácil y el tercer tópico que quizás hace que el manga sea a veces por momentos un poquito más popular que el cómic o por lo menos que tenga hoy el estrellato o la atención sobre sí es que el manga es más amplio que el cómic o suele tener temáticas un poquito diferentes un poquito más raras porque en japón la verdad que se amplían y empiezan a hacer mangas de todo crees manga de panadería de pesca de cocina de veterinarios que se encontras mangas de cualquier tipo de cualquier género del más absurdo los japoneses encuentran la forma de hacerlo divertido que de hacerlo shonen de hacerlo totalmente competitivo y entretenido cosa que en el cómic tiene una estructura un poquito más seria un poquito más compleja visualmente también tiene otro tipo de visualización y de estructura visual para que entre la historia por los ojos entonces también tiene otra narrativa y otro estilo que también hace que sea un poquito más complejo de dibujar por eso siempre buscan dibujantes que tengan un estilo propio o que tengan una virtuosidad muy importante en cambio en japón puedes hacer un manga de la nada directamente de cuatro paneles dibujando muy mal como dibujaba el autor de one punch man y aún así sacar un manga súper exitoso por lo cual los medios se diferencian muchísimo eso es lo que hace que por ahí el manga siga teniendo un poquito de diversidad por sobre el cómic o por lo menos de la versión más estereotipada que conocemos como cómic pero aún así el cómic americano sigue teniendo dos ventajas bastante más grandes que las del manga porque como siempre digo el cómic no es sólo cómic de superhéroes tenemos de todo también hay otros géneros misterios dramas policiales hay una amalgama también que es gigantesca de cómic no tan random como la del manga que puede ser desde temáticas muy absurdas como la pesca el ajedrez el shogi y demás pero también tiene un montón de géneros igual que el de las películas o sea abarca también un gran panorama de gustos que no es sólo de superhéroes que suele ser el más conocido por eso digo que es difícil comparar los dos y decir que uno es más variado que el otro y finalmente otra carta de triunfo que tiene el cómic o de ventaja que todavía no se le arrebató el manga es que el cómic lo que tiene es que es aliado de hollywood ya está totalmente capitalizado por hollywood y por los medios más tradicionales con el universo cinematográfico de marvel las películas de dc y demás series netflix disney plus etc entonces tenés una gran infraestructura visual cinematográfica de televisión de cines y de plataformas donde los superhéroes siguen siendo los que dominan el mercado occidental de entretenimiento por más que nos gustaría decir y a mí me encantaría también decir que kimetsu no ya iba o que algún otro anime es el más popular de todo el mundo la realidad es que no la realidad es que si vos le seguís preguntando a diez personas si conocen a superman lo más probable es que todas te digan que sí o nueve de diez te digan que sí y si vos le preguntas a diez personas si conocen a tanjiro a naruto o a itadori lo más seguro es que te van a decir la mitad que no o probablemente menos de la mitad te va a decir que sí entonces también es una realidad que el manga y el anime especialmente siguen siendo entretenimientos alternativos que no están completamente aceptados e instalados en occidente como ya he tratado en un montón de otros vídeos pero bueno la centralidad de este vídeo era desmentir esta cosa de que el manga está vendiendo más que el cómic que lo está superando que está logrando mayoría de ventas que lo está desterrando son verdades parciales o sea es una realidad que en eeuu por lo menos el manga ha acaparado cierta cantidad de público mayor que el del cómic tradicional de superhéroes pero no superó al cómic en sí ni tampoco al cómic occidental en sí al cómic todo entero y también es una realidad que esto se aplica solamente para eeuu así que no aplica para el resto del mundo por lo cual desde un principio como dije esta noticia que se hizo viral era realmente una cosa absurda que no aplica para ninguna de las realidades ni la de japón ni la de occidente ni la de oriente así que bueno quiero leer sus opiniones los leo en comentarios y nos estaremos viendo en un próximo vídeo adiós